Desde muy temprano las personas comenzaron a llegar al punto de encuentro al centro de Barquisimeto. Entre tantas peticiones, la transición política y la entrada de la ayuda humanitaria eran las más frecuentes. Muchos se han sumado nuevamente a las calles, ya que en la actualidad ven una esperanza para comenzar la reconstrucción del país. Y salgo hoy porque hay un sueño que se llama Venezuela libre. Por eso salimos hoy muchos venezolanos a la calle. Por eso salgo hoy a la calle, para volver a vivir en una Venezuela que recuerdo muy bien de mi infancia. Por eso salgo hoy a la calle. Y estoy seguro que muchos venezolanos están hoy aquí en la calle soñando lo mismo, por una Venezuela libre. Dirigentes nacionales asistieron a la capital de Lara para acompañar y apoyar las acciones de calle impulsadas por Juan Guaidó, entre ellas María Corina Machado y el diputado de la Asamblea Nacional por Yaracuy Biayopilieri, quienes manifestaron que la ruta hacia un cambio político en el país se está andando y es inevitable. Lo que viene para Venezuela no es solamente sacar a Maduro y las mafias del poder. Lo que viene es una gran ruptura histórica que implica cortar con prácticas que durante generaciones nos han hecho un daño terrible. Estamos en la calle exigiendo la salida de Maduro, quien usurpa a Miraflores. Y estamos en la calle también exigiendo que cesen los impedimentos para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela, la ayuda de medicamentos y la ayuda de medicina. Dirigentes regionales denunciaron la retención del camión tarima que estaba dispuesto para la realización de las intervenciones de la dirigencia en la entidad por parte del grupo FAES, situación que fue dejada a un lado donde se improvisó lugar para que los voceros tuvieran su participación en esta concentración. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez. ¡Gracias!